La verdad que sí, decidimos participar como sponsor de este congreso. Primer congreso que realmente generó mucha expectativa y creo que está dando la talla. La convocatoria es muy buena, las charlas son excelentes, y el despliegue la verdad que es muy muy interesante. Nufarm es una compañía australiana, una compañía de agroquímicos, y la verdad que si bien nosotros participamos quizás en un eslabón de la cadena, más al inicio en la parte de producción, nos pareció muy interesante el hecho de no quedarnos con la foto, en donde nosotros siempre nos desenvolvemos, sino también poder participar en la integridad de todo el proceso que lleva hoy, en este caso, la producción de trigo. Quedarnos con la película completa. Y bueno, la verdad que nos pareció muy importante participar, fomentar la participación, y también traer las novedades que tenemos como compañía acá al congreso. DualSalt es una tecnología que es propia de Nufarm, que se desarrolló acá en Argentina, y es una tecnología que está presente hoy en tres productos. En glifosato, en nuestro Crade Full, en D-Camba, en nuestro Canva Full, y en 2.4D, que es nuestro Wider Full. Es una tecnología superadora en términos principalmente de compatibilidad, en términos de volatilidad y de eficacia en los productos. La verdad que no solamente tiene un impacto muy importante en lo que es la eficacia a través del control, sino también en lo que es la seguridad, porque te reduce la volatilización, no solamente para quienes lo operan, sino para todos los intervinientes del sector. La verdad que no podemos desconocer que la actividad se desenvuelve en un contexto que es un tanto incierto, pero nosotros tenemos herramientas y estamos tratando de acercar herramientas al productor para que justamente pueda aprovechar, tomar posición de los productos ahora, poder realizar su planificación y ya alargar la siembra con todo su sistema y su esquema de rotación, planificado con los insumos que va a necesitar, y simplemente focalizarse en sembrar y producir. ¡Gracias!